Me gusta repetir estas cinco palabras que son básicas cuando estamos armando una estrategia de marketing. Que te conozcan, que te prueben, que te quieran, que te recomienden y por supuesto, que te compren. Lo que tienes que ubicar es en dónde está tu marca dentro de este proceso para saber qué estrategia es la que tú tienes que implementar. Las marcas no es que se nos olviden. Por supuesto, nuestro spam de atención hoy es mucho menor, 7 segundos. Pero las marcas no se olvidan, sobre todo aquellas marcas que apelan al corazón y a las emociones humanas. Ahora, ¿qué hay que hacer para que verdaderamente te conviertas en una marca que apele a las emociones? Generar experiencias, generar conexiones, más que experiencias, conexiones, conexiones humanas. Lo que tienes que empezar a preguntarte es, ¿tu marca cómo se conecta con un consumidor? ¿Cómo has logrado traer su atención? Y sobre todo, generar la pasión y después su recomendación. Estoy aquí en Union Square, en una tienda que seguro va a dar de mucho de qué conversar, que es la tienda de Nutella. ¿Por qué? Es un pequeño espacio, no siempre tienes que invertir mucho para lograr una gran experiencia. Pero en esta gran experiencia de Nutella dentro de Union Square, podemos encontrar puntos de contacto muy importantes e interesantes. Número uno, vemos allá atrás al Clan Ansures haciendo la personalización de su etiqueta, la personalización de su empaque. Vamos a ver, ellas están acá ahora, se encuentran en este lugar. Miren, están personalizando su experiencia. Le puso eczma, le pusieron a la Nutella y cuando esté impresa... ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás personalizando la guitarra? Entonces, están personalizando nuestro empaque para que nosotros tengamos nuestra propia Nutella. En otros programas hablamos de eso, de personalización. No es muy costoso, ¿cierto? Una impresora, un pedazo de papel y tener la oportunidad de poner tu marca para que Nutella deje de ser el producto de Nutella y se convierta en tu propia Nutella. Recuerden, las marcas ya no son lo que ustedes, lo que las marcas dicen que son, sino lo que nosotros decimos alrededor de las marcas. Lo que conversamos en redes sociales, lo que conversamos en boca a boca. Eso es las marcas modernas, marcas que apelan a las emociones. Las emociones entran de muchas formas. Sentir, ver, oler y por supuesto probar. Así que en este lugar, oler y probar son dos cosas que tienes que hacer forzosamente. Vienes a esta esquina de Junior Square creada por Nutella a probar productos con Nutella. Y por supuesto, la marca se mantiene joven, la marca se mantiene conectando con las emociones de los consumidores. La marca tiene muy buenos precios. Y algo que estoy viendo en muchas otras tiendas es que parte de esta tendencia tiene que ver con la parte orgánica. Entonces, todos los productos que ahora se sirven acá, la leche, los jugos, las gaseosas y estos otros jugos que se llaman Naked, todo es orgánico para que tu experiencia sientas que tiene una suma de macrofuerzas y que te permite tener el consumo del producto de una manera más natural. Ya está listo mi producto. Ahí está. Ahora mi Nutella es mía. Y de eso se trata. ¿Qué está haciendo tu marca? No necesitas invertir mucho, pero ¿qué está haciendo tu marca por apelar a esta conexión con las emociones humanas? Vuelvo y repito. Identifica primero qué quiere tu consumidor. Sabes claramente quién es el consumidor que estás buscando. Y después, ¿cuáles son esos pequeños detalles que tú puedes hacer que maten a tu consumidor, lo hagan regresar, lo hagan recomprar y lo hagan recomendarte? Así que nos vemos muy pronto en este espacio. Me voy desde la esquina de Nutella en Union Square aquí en Nueva York. Adiós.